¿Qué tal? Bienvenidos a la técnica de la semana. Hoy vamos a ver un ataque que va directamente a la rodilla, mejor conocido como heel hook. Tienes a tu oponente en guardia, él se levanta para tratar de escapar. Cuando él se levanta para tratar de escapar, abres tus piernas y vas a meter una por debajo de la de él. Lo enredas y el talón lo vas a poner sobre tu brazo. Y aquí vas a apretar haciendo un giro que va a entrar directamente a la rodilla. Él se levanta, sacas una pierna, la metes por abajo, giras su pierna, preparas el tobillo y aquí lo tienes. Ese fue un ataque a la rodilla, muy utilizado en los torneos de grappling y en las peleas de MMA. No te pierdas la siguiente técnica la próxima semana con el zorro marroquín.